Comenzaron las celebraciones por el jubilio de platino de la reina Isabel II. Se festejan sus 70 años de reinado. Es la monarca británica que más tiempo lleva en el trono. Los eventos se realizarán desde esta mañana hasta el domingo en todo el Reino Unido. Hace unas horas iniciaron los cestejos con un desfile militar de más de 1.200 elementos de las tropas personales de la reina, además de músicos y más de 200 caballos. En el desfile también participaron los miembros de la familia real y al finalizar se hizo la habitual aparición desde el balcón del palacio. Por la tarde noche se encenderán cerca de 1.500 faros en todo el país. El evento para mañana es una misa en la Catedral de San Pablo para agradecer los años de reinado de Isabel II. El sábado la familia real asistirá a una carrera de caballos, uno de los deportes favoritos de la reina. Y por la noche habrá un concierto frente al Palacio de Buckingham donde asistirán cerca de 22.000 personas. Para el domingo se invitó a la gente a organizar fiestas en la calle y el fin de semana culminará con un gran desfile. Mandatarios del mundo han felicitado a la reina por sus 70 años de servicio. Un ejemplo es Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien destacó la sabiduría de la monarca. Usted ha sido una presencia constante y una fuente de sabiduría para los líderes de nuestros dos países. Este año, en el 70 de tu reina, celebramos tus logros. Estamos agradecidos por tu corredor y compartimos el respeto y el amor que la gente británica y los comunistas siempre te han mostrado. La reina Isabel II nació el 21 de abril de 1926. En 1936 se convirtió en heredera al trono después de que su tío abdicara y su padre tomara el lugar. En noviembre de 1947 se casó con Felipe y al siguiente año nació su primer hijo, el príncipe Carlos. Durante un viaje en febrero de 1952 su padre murió y se convirtió en reina a los 25 años, aunque fue hasta 1953 cuando se le coronó en la abadía de Westminster. Mariana Madrid, Heraldo Media Group.